La bodega, donde tus ideas toman forma Aquí la libras, que te sigan sangrando con la payola Es tu espacio, libre de expresión y sin censura Aquí tus sueños, vuelan de forma segura Hola chicos, bienvenidos, que creen que es nuestro 17avo Nuestro programa 17, muchachos, vengan con nosotros Porque estamos, en donde creen que estamos En SL Produce, todo lo que ocupa en audio, iluminación A ver, quita esa señora, pantallas, DJ, letras gigantes Animadores, mobiliario, pizza, todo lo que ocupa lo encuentran aquí ¿Qué crees? También, vía production Vía production, así? Así es chicos, recuerden que te gustan nuestros conductores Él es mi amigo Nachito de la Herriani, que aquí estamos a todo lo que da Y al Ricky Rico, mira, todo el papi Eso es mi güerito, ahora nos acompaña mi güerito Tenemos mini conductor de caché Y tenemos a los amigos de la Ascension Ortoño Banda Que, 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 que Que les invitamos a la lámpara Nuestra lámpara, que tuvimos presupuesto Medio presupuesto el día de hoy Pásenle, jóvenes, pásenle Adelante Bien, ya estamos de regreso mi gente bonita Porque tenemos aquí a la Sensación de la Ortoño Banda Que, 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 que Muchachos, buenas tardes, bienvenidos Cuántos años de trayectoria tiene la Sensación de la Ortoño Banda, mi copa Yo, yo Porque ya llevamos tres años y medio aquí echándole ganas Y, como a la actitud Total Ah, que bueno Proyectos que tengan en puerta, mi huevo Eh, grabar otros dos videos En EGOS Donde cristalizamos Tus sueños Ay, bonito, carnal ¿Qué planes tenemos, mi copa, Larito? Pues, donde quiera andar, machos Vamos a, próximamente A, Playa Azul, Michoacán Primeramente, Dios Ah, bueno Ha privado bien la rola ya Yo, yo quiero, yo quiero que me platiquen de ese último tema que grabaron, muchachos Que, la verdad, está funcionando bastante bien Ya está por ahí en la radio, en la mejor y demás Platíquenos por ahí, mi copa, Yosho Pues, ha sido un exitazo Hasta ahorita con dos marquitos Y, eh, gracias al apoyo de toda la gente A toda la gente que, que nos está apoyando Díganles cómo se llama el programa Este, el tema se llama Se va a morir en un corazón Escúchalo también, se escuchan ahí en la radio En la radio de Lázaro Cárdenas, lo que es Michoacán Aquí en León Guarafato, lo 99.9 Morelia, Morelia, está sonando Morelia también Así es que pídanos a los chicos Pues, que la verdad, la verdad El video y el tema está increíble, eh Para dedicar Exactamente ¿Quién la compuso a mí, como vayas? Un camarada ya de Michoacán Andele, saludos Saludos a Compa Bayo Bayo de Guido Barragán También ahí, este, chequenlo Tiene buenas canciones ¿Cómo se llama? Bayo de Guido Barragán Bayo Te mando besos de perrito, Bayo Exacto Los próximos planes que tenemos Compa Gabo Los sucesores Déjame, 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 déjame ver el cabrón ¿Qué tal? ¿Están viendo los próximos videos que no va a venir? ¿Aquí? ¿Ya cállese, señora? ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? Mmm, de la chingadera Los próximos proyectos que hay Los próximos planes que tenemos aquí Vamos a grabar dos videos nuevos Este, el de, el popurrí de cumbias Ajá Que ya está, que ya está en el estudio Estamos buscando Modelo ¿Por qué es Rey Sumay es? Yo soy Rey Sumay, a la chispa que ilumina Cada momento Mira, si quieres platicarles a los de ellos Porque como ya me sé toda tu historia Platican a ellos Acá vamos a hacer el mundo público Chicos, a ver, pues, síganos contando ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Enrique Guzmán Este, pues, viene, viene una buena Sorpresas Bueno, una buena sorpresa De hecho, tenemos Este, vamos a grabar los colchones Espérame, espérame, espérame Chicos, regresamos solo Porque aquí tenemos los colchones Me interesa, regresamos ¡Venga, cariño, pa' acá! ¡Venga, chingadera! Y todo tipo de uniformes deportivos Lo encuentras en Deportes Memo En Calle Fundación, obviamente En Silao, número 10 Te esperamos en Vinícola El Estado Prolongación 5 de Mayo 97A En Silao, Guanajuato Te espera el mejor vino Los consejos del tío Gabo Ese güey soy yo Buenas tardes, buenas noches Donde quiera ser Pues vale madre a quien lo esté viendo Hoy queremos tocar el tema De los caimanes De los caimanes Vamos a tocar el tema de los caimanes De las agrupaciones Páganles bien a sus músicos Para que no anden haciendo sus mamadas Y para que toquen bien los carrones Nada más van a ponerse pedos Porque nada más van a les pagan 100 pesos por hora No mamen Hagan las cosas bien Para que sus grupos Tengan trabajo Y nos dejen trabajar A los que hacemos las cosas bien Se los encargamos Es el tío Gabo ¡Bravo! Seguimos en la bodega Y aquí este Seguimos con la dinámica De el baile De Puruna Kawama Con el compa Yossi Orozco Y el sacrificado Rey Sumaya ¡Eeeh! Ganamos con la soñol anyoborbolbitas ¿Quнее? De la forja Pero dame tu placer Tomo siempre Hagan a unos pinches Invitados A mi que Aplaudanle 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 Alas bringe Guerreo Guerreo ¡Querreo! Che Que ¡Eso es peso! ¡Eso es peso! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ay, tú me cayó un peso! Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Cocho, cocho ¡Ahhh! ¡Estás perdido por tu culpa! ¡Ay, es muy especial! ¡A ver qué! La cama está bien fría. A ver, dale, Concho, que está bien frío, ¡vamos! ¡A el menos! ¡A la bebida señora, que no se le va a golpear! ¡El peso es! ¡El peso! ¡El peso! ¡El peso! ¡El peso! ¡Ah, que difícil! ¡Talgo de 50! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ¿dó, cómo? Mamá, entra abajo mamá, perdóname, todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer porque mis hermanos no llevan a mi mamá el seguro, ¡por esto! ¡Hurra! ¡Miche García Puebla! ¡Miche García Puebla! Tenemos a la de Khan, ¿quién va a ser la de Khan de qué de hoy? ¡Amigo Charly! ¡Miche García Puebla! ¡Gracias! 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 Yo le voy a hacer mi placer, las burrujas de la mamá. Y también en León Guanajuato te esperamos, ¿en dónde? Pues te esperamos en El Sabor de Culacán en Placita Campestre, el mejor sabor en León Guanajuato. Y te esperamos en Herrería Anique en León Guanajuato, en El Francisco Villa 2208 en Los Ángeles, te esperamos con un 30% de descuento. ¡Gracias! 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 Tampoco de la comunicación, y es de ponerle mucho empeño. ¡Son los tips de Marquitos Atravancado! ¡Saludos! Venga Chipaca en la bodega y vamos con nuestros planes que tenemos próximamente de la agrupación A ver Marquitos, ah déjenme decirles que ellos son la sensación con ese, sea ese de Riva ahorita, ahora siguen los amigos, Marquitos, si, Gabo, Gabito, Gabito, ay buena bendita Dios, no, bueno, los planes deben trabajar hasta Dios, gracias a toda la gente de Irapan, todo de Chilado, aquí de León, de San Pancho, próximamente estaremos en la calle de San Pancho, ya les pasaremos las fechas ahí en las páginas de Facebook, señores, señores, síganos, 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 andamos trabajando, me comentaron que van a ir a presentar su educación allá por por Pascuaro, Michoacán y por Lázaro Cárdenas, platíquenos amigos de favor, sí, estamos conectados con la radio, este, la radio de Lázaro Cárdenas, pronto tendremos una entrevista por allá también, por allá por Playa Azul, Michoacán, Lázaro Cárdenas, todo que es Michoacán, 99.3 es, hasta allá, la 99.3, sí, la 99.3 de Lázaro Cárdenas, todo alrededor de Michoacán, ¿qué le importa? estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo la canción, al puro centavo, aguantame las caritas, se da un problema, aguantame las caritas, exactamente, pues cuando quieran invitarnos, pues también, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este, ahí estaremos, por Facebook, este, estaremos, este, dando las dinámicas para, El colchón es con chinchas o sin chinchas? No va sin ganar, no va sin ganar Nuevo, nuevo, nuevo Oye, y vamos a poner el box, la cabecera nueva El puro colchón Eramos el colchón y el masaje Como por la brincadera, muchachos Pero, como parece Como la sensación de Dorteño Con este, la de mi bonita Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Continuamos con más, chicos Con la chispa de Sumaya Rey Sumaya, Rey Sumaya Chicos, yo les quiero dar un consejo para todos Para todos los que tienen papás todavía Cuídenlos, frecuéntenlos Porque no es posible, si tienen hermanos Que los dejen a ellos solos Todos son hermanos Y todos deben de hacerse cargo de sus papás De sus mamás Porque da la casualidad Que a mi, varios de mis hermanos Me dejan hacerme cargo de mi mamá Porque soy el más chico Porque a mi me va a tocar la casa A chingar a su cola Yo no le digo otra porque soy mamá A chingar a su cola Yo soy Rey Sumaya Y a la chispa que ilumina ¡CALO MENTO! ¡CALO MENTO! ¡CALO MENTO! ¡CALO MENTO! Y evitar payola Y evitar pagar la payola Y evitar pagar la payola Que al final de cuentas es pagarle dinero a la gente que lucra con lo que aquí se hace gratis ¡Apoyen muchachos! ¡Apoyen! Y si no comparten Si quedan fuera de la hermandad Quedamos claro Porque es trabajo de todos Y todos somos uno mismo ¡CALO MENTO! 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 Todo el servicio de DJ con SL Produce Vía Producciones Cubre más el servicio de renta de equipo de audio para grupos musicales En pequeñas y en grandes dimensiones ¡Apoyen fiable! 100% Con la colaboración de El Corporativo San José El Alto MTZ Producciones Rafa Muñoz Juan García Todos ellos conforman parte de este Audio Villagómez Audio Villagómez Al Güero Y a Don Arturo Villagómez Somos parte del Corporativo Hacemos esta labor D.J. Renta de escenarios Audio para ¡Ya nos vamos! Y que que eres un animador también soy yo ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Venga, Chepacazo! ¡A ver, chavos! Redes Sociales Ya para destruirnos ¡Yo, yo, yo! Las redes sociales En Facebook Nos siguen Twitter Instagram Como La Sensación de Norteño Banda Les encargamos del tema Ya se va muriendo un corazón A toda la gente Muchísimas gracias por el apoyo Y estamos dándole para adelante viejo Larito, los teléfonos de contratación Es 477-522-8309 Con un servidor y... 477-393-0279 Con Enrique Guzmán Vamos al pie cantando una canción Agradecemos a SL Produce Y a VIA Produce Recuerden que todo lo que quieran para sus fiestas Audio, iluminación, pantallas, DJs, letras, gigantes Animadores, todo lo encuentran En SL Produce Y ellos son el grupo sensación con ese Ese de Viborita Que, 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 que Es un grupo sensación Vamos a cantar muchachos Vamos a cantar esa canción A mí me gusta VIA Producciones, chicos VIA Producciones 3, 2, 3, 4 Siento que todo ese amor Se va perdiendo y que mi corazón Se va muriendo Simplemente a ver Todo lo que pasa Se va muriendo Se va quedando malamente En el abismo Lo has destrozado Fuertemente en el dolor A más allá de lo que estaba Permitido ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo de la próxima! Estamos con los patrocinadores, amigos Los seguimos invitando a Mariscos El Salas Combos desde 130 pesitos Sucursal Ecoplaza Carretera León-San Francisco Ya casi para llegar a San Pancho Los esperamos Me enganche con la bodega Patrocinadores oficiales Con los amigos de Mariscos El Amigo En Silao 10% de descuento De lunes a jueves En el consumo total Calle Luis H. Ducoin En Silao Me enganche para acá La bodega La bodega Donde tus ideas Toman forma Aquí la libras Que te sigan sangrando Con la payola